¡Génneco! ¡Buenos días! ¡Es hora de Génneco, vivíes! Con su pico, su coja cosi y un pervertido que aún no se le lleva a la casa ¡Pero se te dice nada malo ahora! Mi Goki se fue a tomarte fotos mientras come después de que te tomaras una ducha Pues solo el aperitivo, en mi casa tenemos desayuno, almuerzo, cena, marina, postre, colación, ¡Eres mucho! Estoy en crecimiento Aunque es raro, todos los días estoy pendiente de tu cuerpo, pero... Nunca veo que haya cambio alguno en... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.